Hola, buenos días. Estamos en la esquina de calles Sarmiento y Gabrieli del Usurial del Maipú. Estamos junto con la Asamblea de Maipú y vecinos y vecinas del departamento armando un mural. Un mural homenaje a la lucha del pueblo mendocino y la restitución de la 7722. Es un mural bastante grande. Han venido niños, niñas, adolescentes, gente de la Asamblea, vecinos que se han ido integrando, vecinos de la zona. El mural cuenta un poco justamente todo lo que se vivió en el mes de diciembre en Mendoza y en Maipú. Vamos a ver en grande el 7722, que es nuestra ley guardiana del agua, y los diferentes actores que han participado en la lucha. Así que, bueno, tenemos además, obviamente, parte de nuestra economía, los viñedos, tenemos sicuris, tamborileros, tenemos vecinos, vecinas, y tenemos también los enemigos de la ley 7722, aquellos que quisieron destruirla. También van a quedar plasmados para memoria del pueblo, para recuerdo, y en homenaje a la gran lucha mendocina vamos a estar hasta que lo terminemos, así que se pueden sumar cuando quieran. Estamos ahora y nos quedaremos hasta la tarde, así que todos invitados y invitadas a volver. Estamos, una vez más, les recordamos, calle Gabrieli y Sarmiento de Lusuriada, cerquita del parque Canota, así que los que quieran venirse, vamos a estar hasta la tarde, traigan gorritos, pinceles, traigan protector, agua, y nos quedaremos acá hasta que lo terminemos. Somos un montón y esperamos ser muchos más en el horario de la tarde y cuando lo terminemos.